¡Holi! ¿Cómo estáis? Bienvenidas a nuestro canal. Este es el canal de las salidas. Os vamos a enseñar nuestra aventura actual. Hoy es un día muy especial, porque es el último día en el que vamos a estar aquí. Pero vamos a hacer mil cosas y las vamos a grabar todas. No os podéis perder ningún segundo del vídeo porque van a haber muchísimas aventuras. Hemos venido a este centro comercial. Este centro comercial es precioso. Estoy ya con el chip de ayer. Los vestidos son una pasada. Mira qué elegancia. Mira este. Este centro comercial es especial. Yo creo que hemos venido a un centro comercial de bodas o algo de eso. Qué bonito. No era la idea. Hemos venido a otra cosa. Mira. Qué flipada, ¿eh? Qué pedazos de tartas. Son preciosas. Se quiere quedar en Dubái. Estamos aquí esperando que nos tomen nota. Este sitio precioso, ¿eh? Hemos entrado dentro, pero hacía mucho frío, por lo cual ya va a salir de fuera. Hola, niños. Hola, Aroa. Vea, yo vi la Aroa. ¿Qué pasa de mí? Está el móvil. Está el móvil. Ya cuando le dan el móvil ya se viene aquí. El camarero es chico también. ¿Eres un chico? Sí. Aquí nos han traído el desayuno. Mirad, me encanta el detalle y el corazoncito que nos ponen. Y mira, Zafa Dubái. Zafa, el sitio, Zaya Dubái. Este sitio se llama así. Sí, es muy bonito. Súper chile. Aroa. ¿Has visto los cubiertos dorados? Noa. Hola. Hola. No me mira ninguna. Ninguna me hace caso. Yo te miro. Aroa sí me hace caso. Aroa sí me hace caso. Ah, se van a montar en los ositos esos. Bueno, perritos, leones, de todo. No sé lo que es. Camellos. Elefantes. Bueno, aroa se monta en camello. Claro, viene a Dubái, tiene que montarse en camello. Espera, que voy contigo. Voy contigo, hija. Y ahora vamos a ir a Skyview, que es un sitio, un edificio de cristal. Porque desde ahí se ve todo el exterior, se ve todos los monumentos de Dubái. O sea, es precioso. Así que, nada, yo no puedo subir porque Aroa y Aroa no pueden entrar, no pueden subir. Por lo cual, me quedaré con ellos. Otra vez me quedaré sin atracción por Aroa y Aroa. Mira el que rascacielos. El que vamos a ir es un rascacielos también. Creo que es ese edificio. Creo. O si no, será el que está atrás. Aroa, cuidado. Aroa. Aroa. ¿Qué estás, grabando un vlog? ¿Sí? ¿Estás grabando para YouTube? Sí. Aroa va a ser youtuber, está grabando su primer vlog. Estamos yendo a ese edificio. Se llama Andrés Skyview. Y hemos reservado por internet. Vamos a subir ahí arriba. Estamos yendo por aquí. Este es el hotel. Está bien señalizado. No, ¿es en la tuya? Sí. Estamos entrando. Esperar. ¿Nerviosa? Que hay que molar, ¿eh? Yo no. Sí, ya. Vamos al Skyview. Noa. Noa. Noa, mírame. Noa, mira, mira, escucha. O sea, nos hemos pasado a las salas, ¿no? Sí, para volar. Ahí vamos. Ya que he visto un tico que hay en el canal. Me dice que hay en el canal y 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 en el canal. Tenemos que empezar a llevar tacones, ¿verdad? Ah, que sí. ¿Qué? ¿Nos ponemos un reto? Vale. ¿Cuándo? Venga. Cuando lleguemos a Madrid. ¿Cuántos días? Un mes. ¿Un mes? Con tacones. Un mes en tacones. Las zapatillas fuera. Estas fuera. ¿Vale? Un mes. Las zapatillas fuera, sí, sí. ¿Hecho? Me tienes que comprar tacones para que yo también participo. Me matan en el cole. Tacones. Hemos cogido las entradas por internet y bueno, habíamos cogido por la tarde y iba a ser muy de noche y finalmente dijimos, pues vamos a coger otras. ¿Y las pistas serán mejores? Nos han costado 15 euros y medio cada persona. Y hemos dicho, las pistas van a ser mejores de día, ¿verdad? Sí. Y hemos cogido para por la mañana. Y cuando hemos llegado, ¿nos han mirado la hora? No. O sea, puedes coger por la tarde y venir por la mañana. Eso. La hora es... Nosotros corriendo ahí ahogaos. Y hemos cogido doble entradas. Sí, pero al final no nos sobran porque Aroa y Aarón pensábamos que no se podían subir. Pero al final ellos no iban a subir a esta experiencia tan bonita y al final... Al final sí dejan. Sí, me han dejado. Han dejado los niños, así que sí me subo. Yo también. Bueno, he subido, estoy aquí. Ha llegado el ascensor. La verdad está todo súper bien, señorita. Estamos subiendo. Me dijo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? No, el perro. No, todavía no ha empezado el ok. No, todavía no, todavía no ha empezado. ¿Qué es esto? Sí, pero el solano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me están tapando las orejas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me están tapando las orejas. ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Estamos a 219 metros y medio del suelo ¡Qué fuerte! Seguimos entrando Arriba ¿Dónde? Más arriba Ahora estamos esperando cola para tirarnos por el tobogán Porque hay que esperar cola para todo Bueno, abajo lo hemos esperado casi Es verdad, qué guay Un día que nos llegamos Si coges el móvil no hablan Nos hemos esperado tanto, ¿eh? Solo vamos a esperar un minuto Ahí está, ¿no? ¿Dónde nos vamos a tirar? Wow, qué paña Lulho Ya, la gente está La gente baja Aquí está Una by one Una by one Ahaaa Diga Deus traje No tal Te atroca No tan Te atroca ¿Ok? O.K. S gloves ¿La siguiente? ¿Data? Mira antes de tirarte Mira antes de tirarte Mira antes de tirarte, mírame ¿Por qué estás...? Quita, quita, quita ¡Eh! ¿Estás ahí? ¡No! ¡No! ¡Mamá, es rico! ¡Mamá, es rico! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Vale, cómo tirarteje? ¡Esa ruá! ¿Vale, se va a tirar? ¡Esa ruá! ¿Puedo ir a tirar? ¿Esa ruá? ¿Puedo ir a tirar, te? ¿Vale? ¿Puedo ir a tirar? ¿Ya? ¿Chor? ¿No? ¿Nos no chor? ¿En qué? Hay adultos ahí, ¿no? Hay adultos ahí, ¿no? Hay adultos ahí. ¿Quieres ir? No, no, no. No, no, no. Ok, hold it tight. ¡Venga! Si, adulto está ahí. Mami está ahí. Sí, mami está ahí. Ok, hold it tight. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿A que sí? Te da miedo. Te da miedo. Te da miedo, te da impresión. Lejano, ¿te da miedo estar ahí sentada? ¿No te da miedo estar ahí sentada? No, pero si estás aquí al límite del mundo Mirad, ¿estás tumbada en el suelo? ¿Estamos viajando? Sí, ahí los oídos Se me están tapando los oídos Hoy es el día de sufrir Mañana más Mañana subimos más al cielo Pero no lo vemos tanto como hoy Estamos viajando, estamos en la 3, en la 2, en la 1 Y ya estamos en la 3 A ver si mola Si es bonita, nos la llevamos A ver, a ver, a ver Se la enseñe Es una experiencia única, la verdad ¿Te ha gustado, Areva? A Areva le ha encantado Ha salido de ahí Y no Y ya estamos saliendo Ahora vamos a ir a otra actividad Muy bonita también También la hemos cogido por internet Os dejo abajo en el vídeo Todos los enlaces de todas las actividades que hemos hecho Que vamos a hacer Y de todo ¿Cómo que no? ¿No te ha gustado? Te ha encantado ¿Mamá? A la oro, platas No puedes comer ¿Qué falta, no oro? No, no, no Y ahora vamos a ir a ¿Queréis verlo? ¿Queréis ver esto? Pues veniros a verlo con nosotras Y luego hoy tenemos muchas actividades para hacer A una de ellas A una de ellas No, 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 no No, no, no No, no, no Hemos venido aquí De momento estamos en Sokdehep En un rato estaremos en Sokdehep Es que está todo cerca, ¿verdad? Está todo cerca Y nada Esto es otro mundo, ¿eh? Aquí hay una mezcla Esto parece a la pieza Esto parece a la pieza ¿Qué es? ¿Qué es? Ya hay juguetes, hijo Mirad, ahí hay telas Bueno, esto es Sokdehep La verdad es que hay cosas flipantes Mirad esta manita Qué bonita es Esto es muy bonito Esto es muy bonito En verdad A ver si se cae en plan Mirad Aquí está cetrezas Aquí Yo os digo Que esto es como lavapiés, ¿eh? A mí me ha recordado a esto Que además está Está lleno de telas De colchas De mantas De relojes De mantas De mantas De mantas Hay un montón de cosas aquí, ¿eh? O sea, si estáis pensando en venir a Dubai a comprar cosas Esta es la calle que necesitáis Es muy divertido ¿Y qué tienes aquí? Mira los teléfonos, diminutos No tengo tablet Momo mira, para los pequeños Oye esto está chulísimo, yo no sabía que había estas cosas aquí Mira las telas, qué preciosidad Mira eso rosa A ver los rosa, wow, qué bonito Oye la otra vez vinimos buscando esto y no había Oh ya deja de bailar Cosas más chulas hay por aquí Es que a mí me brillan los ojos y todo ya Es todo precioso Oye tenemos que venir aquí un viaje a comprar telas Estamos parados aquí a comprar bebidas Bueno bebidas, no morimos de sed, ¿verdad? Ya ves Qué bonito Mira, es rosa eso Wow, qué alto Vamos a hacer un cuadrado todo el rato Todo el rato Vamos a hacer todo el cuadrado Vamos a subir por un lado y bajar por otro Espero que nos dé vértigo hoy, ¿eh? Mira dónde estamos En el marco de Dubái En el marco de Dubái Aroa Hola Aroa Vamos a salir por un lado y vamos a bajar por otro Se refiere al marco de Dubái Se refiere al marco de Dubái Se refiere al marco de Dubái Ellos se entretienen así Van cantando sus canciones Bailando ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cantando? Aquí tienen publicidad de expo hasta en las piedras Wow, mira es dorado Todo dorado Baila Es súper alto Mira, aquí hay como una fuente Madre mía, es que esto de lejos No parece tan grande Madre mía Oye, mola un montón el dorado este, ¿eh? Baila 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 mientras esperamos las colas Ellos cantando, ¿a que sí? Sí, porque ahí Venga, nos vamos para adentro Ahí, ahí, antes Antes Ya, vámonos Baila, baila Alicia, baila 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 Es que esto te quiere Tres 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 Este es el país de las calles, que es el peligro Hay que esperar cola para ir a todos lados Sí, hay cola, pero se va súper rápido, más rápida, no es aguantable Nos han abierto las torreditas, estamos subiendo por las escaleras Hay que subir la escalera mecánica para subir al ascensor Muchas gracias Aquí un poco de historia de Dubái, como era antiguamente Esto parece fácil ¿A que parece fácil? No se toque Por favor, no se toque Trabajos de manufactura Mirar, esas son nuestras vistas ahora mismo Estamos a unos cuantos pies del suelo Mirar los coches como se ven tan pequeñitos Ya vendamos muchísimo y hoy todo está arriba Muchísimo Así que espero no daros vertigo Estamos en el barco de Dubái, del de arriba Aquí está la panorámica Los bajacielos El Jalifa se ve desde ahí Es impresionante, desde aquí arriba Y en el otro lado se ven lo que son las casapajas, el lugar normal Es lo que quisieron hacer, repartir con este barco las dos vistas especiales Sí Y en el centro se ve el de arriba El de arriba donde están, se ve el suelo Que ve súper alto, eh Tremendo Y esta es la parte donde no hay rascacielos Como veis las casas son bajitas O sea, podría ser una vista del centro de Madrid perfectamente Y entre ellos sin vértigo Este es el cuello Este es el cuello Estas son las palmas Estas son las palmas Esta es la puerta Esta es la puerta Esta es la puerta Ya hemos terminado Y ahora vamos a bajar A ver si es el de abajo Pues Es hordecedora seguramente Pero de verdad, aquí sí que se ve un poquito el lado de los rascacielos Mira, espejitos 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 Dentro de... Y ya salimos por el lado contrario Por el que hemos... Por el otro palo Hemos subido por un palo y bajamos ahora por otro palo Qué tal te lo has pasado hija? Bien Bien, te ha gustado? Aarón? Te ha pasado bien? Te quiero quedar todo el día en Dubái Te quieres quedar en Dubái Aarón? Ya no se quiere ir a Madrid Se quiere quedar en Dubái Por todo el día en Dubái Vale Mirad Por aquí hemos entrado Qué bonito Desde aquí Hemos venido a esta zona A una atracción de comida en el aire Y la verdad hemos descubierto una zona preciosa Vamos, estoy flipando porque es todo ¿Qué es eso? Hay cosas de alimentación, hay cosas de todo tipo Y me está encantando Yo no sé cómo no hemos descubierto esto Es que necesitamos más tiempo aquí, no nos podemos ir ya En la avenida de Uruguay se necesita por lo menos un mes Sí Para disfrutar de todo, todo, todo Porque estamos, corre, 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 corre No nos queremos perder nada, queremos verlo todo Es nuestro último día, como os hemos dicho Yo ya me he puesto el abrigo Para que hace restito, un poquito Y ella es Duña Amra Bravo, esto es lo que se ve ¿Qué, mamá? Casi me pierdo ¿Eh, mira? Ya ves Amra Duña Está muy lleno todo esto Está todo llenísimo, llenísimo, llenísimo Es que parece que son las 10 de la mañana Mirad Y son las 11, casi, ¿no? Son las 11 menos 10 y madre mía Pero bueno, esto es vida Ya ves Hay que venir Ay, por Dios Que no hay tiempo ni dinero Vamos a ir ahí arriba Es donde os hemos dicho que vamos a venir a comer en el aire Madre mía Yo no sé dónde se pillará este Yo he cogido el ticket por internet Y a ver dónde se canjea ¡Hala! Esto es lo que vivimos el otro día desde el barco ¿Lo veis? Mira, si subiéramos arriba Ya ves, flipas Vamos, Aroa ¡Solta! Voy a proyectar colores Formas Ahora, ¿qué será? ¿Qué es lo que va a ser? Desapareció Ya estamos sacando los tickets para subir aquí Y mientras está el espectáculo de la proyección en el cielo Es increíble cómo pueden proyectar dibujos o figuras en el cielo sin nada O sea, sin agua Que lo reflejen y nada Ya está la playa Ahí está el ojo de Dubai Y aquí es donde sube la atracción Es como un globo Se sube y baja Y ahora sube Sube súper despacio O sea, que no da miedo al subir Porque sube muy despacio Pagas la comida y se supone que te la tienes que comprar Pero ya no la estamos terminando Porque la espera es muy larga La espera es de 40 minutos Se me ha olvidado grabar la pizza entera Esta era una pizza entera Y ahí ya había otra pizza entera Nada No hemos grabado, lo siento Sorry ¿No? ¿Tienes ganas de subirte ahí arriba? Vamos después de ellos Tenemos que entrar ahora ¿Estáis contentos? Sí Sí Ya nos toca ¿Por qué? Ya nos toca Ah, está con las personas No ¿Nos van a acompañar? Van en nuestro grupo, claro ¿Qué te crees que son? Privao Pensaba que era priva Ya estamos sentadas ahí aquí arriba Mira Esto es como un globo terráqueo Ahora vamos a probar Y si nos gusta Nos vamos a la Capadocia ¿Qué sí? Claro Ya estamos subiendo Vamos para arriba Ahora no mires para abajo, cariño No seas cotilla No, no mires para abajo Mira la cámara Es que abajo no hay suelo Es que mirar 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 Y decir hola a la cámara Decir hola a la cámara Mira abajo Pues ya estamos arriba Ya estamos Feliz no? Hola Hola Ya estamos arriba ¿Estás feliz? Ahí está el ojo de Dubái Aroa A que moda A que moda A que moda A tu mami corre Mira atrás ¿Qué tal chicas? ¿Bien? Muy bien Sí Pero el resto Como si estuviéramos En un restaurante normal Música En un restaurante normal A mira Un parque por aquí Se ve la luz Ahora podéis hablar Hola, mola un montón Repetida Os dejamos el enlace en la cajita de información Eso, dilo Os dejamos el enlace en la cajita de información del vídeo De esa experiencia Suscribíos a nuestro canal Y darle la campanita Y que los pasen Vienen de nuestra casa Y cuando lleguen de vacaciones Vienen de la piscina Ya estamos bajando No paran de mirar abajo No paran de mirar abajo Estamos sacando las fotos en este formato En este porque para que las queremos más grandes No me conozco ¡Aroa! 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 ¡Está chido, eh! ¡Aroa! ¿Qué tal esto es esto? No quería No quería No me dejaba sentar Hasta que no me di zumbis Mira, Zairo ahí a sentarse Mientras esperamos ¡No! ¡Te van a multar como te choques otra vez, eh! ¡Mira el otro! ¡Te van a quitar el carnet! ¡Te van a quitar los puntos! ¿Qué pasa? ¿Tú también te vas chocando por ahí? ¡Aroa! ¡Menos mal que son de plástico! ¡Aparcado, Aroa! Y ahora aparca Noa Y ahora aparca... Aparcado Y Aroa Aroa, llama a mi ¡Va a dar una vuelta! No, yo estaba aparcada aquí ¡Gracias! ¡Vamos a estar ahí! ¡Vamos a venir a ver a Bújlara Para hacernos una foto Y Rosita que nos han tapado todas las pizzas ¿Qué has escrito, hija, que has hecho? Un corazón poneros datos dentro ¡Hala, qué chulo! ¿Has venido aquí a hacernos un par de fotos? ¡Con cuidado, ponte dentro!